No me complico Somos de las doce, los primos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regretón de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie y los pesitas Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico Que a mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo de hacer party Uno fue violento, que parecemos secar Y yo tomando vino y algunos fumando mal La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca el tío Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la rica. No me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la rica. Eh, 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 eh. Sigue la fiesta, no vamos a parar. Aquí solo se para si llama mi mamá. Hoy no está por seguir. La gente pide más. Me invitan por aquí. Me invitan por allá. Y vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa, ya están todas solitas. Si saben cómo son, para qué me invitan. Vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa, ya están todas solitas. Si saben cómo son, para qué me invitan. Pa' que me mira. No, no me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la rica. No me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la rica. No 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 me gusta pasar la rica. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es pa' comerte toda esta gica, así estás tú No es tan rica esa carita y ese está tú Hace que la nota nunca se va No se falta nada, se está tú No se falta ni nada, bebé Que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta, manta, que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho un momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú nomás uno No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Solo me perecí No me quieres que yo voy, me perecí Más que te trato, más que me intento No me voy a escapar de mí Siento tanta importancia por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti, dolor no se va Dime, bebecita, si vas a volver Aunque yo estuve con otra, nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Sin ropa, quítatelo Tienes un culo como J.Lo A los que te tiras, a los que te tiras les dices que no Porque sabes que no hay otro como yo Tengo como yo Todos esos recuerdos de cuando te besé Mi cama huele a ti, dolor no se va Dime, bebecita, si vas a volver Aunque yo estuve con otra, nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Ay, mami, mirándote Y tú estás buscándome No das caso a todo lo que te cuenten Si tú sabes que estoy loco por tenerte Debo tres, bebecita, dos o tres Cada vez que nos vemos mi lengua roza tu piel Y dale, cuéntale, dile que ellos no ven Las cositas que hacemos cuando no nos pueden ver Vamos, mami, ven házmelo bien suave El booty como solo tú sabes Sube encima, vamos junto a mi nave Que el tiempo no lo acabe Desde entonces, ahora la tengo en todas las poses Si estás con tus amigas no me conoces Pero tú sabes que eres mía, ¿por qué? Mi cama huele a ti, dolor no se va Dime, bebecita, si vas a volver Aunque yo estuve con otra, nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Mi cama huele a ti, dolor no se va Dime, bebecita, si vas a volver Aunque yo estuve con otra, nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Aunque eres lady La Bru Gracias por ver el video.